Todo aquello que tiene valor, un demonio me ha robado Mi calma de repente se acabó Sin notarlo, sin respirar, sin que nadie se de cuenta Si quiero paz de vuelta te voy a actuar Como flechas que atraviesan con velocidad Corazones que te enfrentan con pasión Por eso he de seguirte, de perseguirte Voy a seguirte y no escaparás hasta el final Seguirte y perseguirte Iré directo hacia donde tú estés Solo yo, decidido está Hasta allá a ti te perseguiré